Usualmente, el último mes del año lo relacionamos con paz, armonía y felicidad, pues en todo el mundo se realizan diferentes festividades en las cuales las familias se reúnen y comparten momentos que se convierten en recuerdos para la posteridad. Aún así, durante estas fechas, las tragedias y los hechos macabros no se detienen. Y por eso en Viral Top conmemoraremos estas festividades compartiendo con ustedes algunos de los sucesos más tétricos y aterradores que han ocurrido a lo largo de la historia. Tragedias inesperadas que han dejado cientos de fallecidos, enigmáticas desapariciones llenas de misterios, personas sin escrúpulos que aprovechan estas festividades para dejar salir los monstruos que ocultan en su interior, y varias mórbidas situaciones más que han dejado un halo de dolor y una fuerte energía maligna que posteriormente se materializa en fenómenos que se relacionan con lo paranormal. Así que prepárate, porque en Viral Top iniciaremos esta oscura conmemoración, conociendo tres de las más macabras y oscuras tragedias ocurridas en épocas de Navidad. Iniciemos este macabro recorrido ubicándonos en la celebración de Navidad que estaban realizando los trabajadores de una mina ubicada en Michigan en diciembre de 1913. Aquel día, una repentina estampida humana causó la muerte de más de 70 personas en una forma horrenda, que dejó tras de sí una escena sangrienta que marcó para siempre a la ciudad. Todo el hecho está envuelto en el más profundo misterio, y es que en realidad, a día de hoy, nadie ha podido explicar cómo y por qué fue que la estampida inició. Hasta hoy, muchos piensan que todo fue un malévolo plan ideado por los administradores de las minas, pues todo ocurrió justo en un momento en el cual los trabajadores exigían mejores condiciones laborales y un aumento salarial. Por varias semanas, las negociaciones entre los trabajadores y los administradores se dieron en un contexto en el cual ninguna de las partes quería ceder, y se piensa que, en modo de retaliación, los administradores planearon deshacerse de los trabajadores huelguistas para disminuir su influencia. Según cuentan los sobrevivientes, un día antes de Navidad, todos recibieron una invitación para asistir a una festividad navideña que se realizaría en el Salón de la Sociedad Italiana y en donde, según lo esperado, recibirían regalos y podrían participar de un enorme banquete. Al festín asistieron más de 400 personas y el ambiente estaba completamente tranquilo. Pero en cierto punto, el rumor de que un incendio se había desatado se extendió rápidamente, y en menos de lo que cualquiera pudo prever, todos comenzaron a correr asustados tratando de salir de allí. Todos se empujaban, los que caían al suelo eran pisoteados hasta la muerte, y en cuestión de segundos la festividad se transformó en todo un baño de sangre. Los cuerpos de más de 70 personas quedaron completamente destruidos, y al día siguiente se realizó un multitudinario entierro, en donde todos se despidieron de sus compañeros fallecidos. Y desde aquel momento, algo más comenzó a ocurrir que hizo que el oscuro hecho se transformara en una aterradora leyenda paranormal. Según se cuenta, luego de aquella estampida, el Salón de la Sociedad Italiana comenzó a verse invadido por manifestaciones inexplicables, objetos moviéndose solos, sonidos de gritos, lamentos y súplicas, que invadían todo el lugar en las noches, y una enorme cantidad de espectros fantasmales empezaron a materializarse de día y de noche en el lugar. Estas manifestaciones fueron tan extremas, que poco tiempo después, el Salón fue cerrado y derribado en su totalidad. Aún así, la oscura tragedia ocurrida allí, y las aterradoras manifestaciones que causó, han hecho que esta estampida se recuerde como uno de los peores sucesos acontecidos durante las festividades decembrinas. Viajemos ahora hasta las afueras de la ciudad neozelandesa de Wellington, en donde sobre el río Wangaihu se ubica el que muchos consideran el lugar más embrujado de todo el país oceánico. Se trata del puente Tangigwai, un puente ferroviario de 27 metros de largo, en donde según las leyendas, las almas en pena deambulan eternamente. Este lugar es famoso por ser la locación en donde más psicofonías logran grabarse, y en todas ellas, una serie de gritos de horror y desesperación, llenan de escalofríos a todos quienes las han escuchado. Unido a esto, en los alrededores del puente pueden verse apariciones fantasmales en una enorme cantidad, y todas ellas se ven en formas horripilantes, mostrando cuerpos mutilados y heridas en todas sus extremidades. Todas estas manifestaciones tienen origen en un solo suceso, un oscuro hecho que ocurrió la noche del 24 de diciembre de 1953, cuando el puente se derrumbó justo en el momento en que un tren pasaba sobre él, con más de 250 pasajeros a bordo. El desplome del puente hizo que el tren cayera estrepitosamente al río, que en ese momento se encontraba extrañamente crecido, y más de 150 personas murieron ahogadas a causa de la destrucción que el tren causó, o por los incendios que se desataron casi inmediatamente. Los 100 sobrevivientes se salvaron gracias a que se encontraban en los últimos vagones del tren, y lograron salir de él minutos antes de que el puente se desplomara en su totalidad, y todos los vagones cayeran violentamente. Este es hasta hoy el peor accidente ferroviario ocurrido en Nueva Zelanda, y sin duda ha teñido para siempre de tragedia las festividades navideñas en el lugar, ya que se acostumbra todas las navidades a encender velas en honor de las personas fallecidas, para que así sus almas logren descansar en paz. Aún así, las manifestaciones paranormales que la tragedia dejó tras de sí, continúan presenciándose, y hasta la actualidad, ningún otro lugar de Nueva Zelanda genera más reportes de apariciones fantasmales como las que ocurren alrededor del puente, que en la Navidad del 53 vivió su más macabro momento. Cerremos este trágico recorrido con otra tragedia decembrina que, hasta ahora, ha sido la más mortífera y devastadora ocurrida durante el mes de Navidad. Tal vez lo recuerdes, pues ocurrió en el año 2004, luego de que un terremoto de 9,2 en la escala de Richter se desató a 30 kilómetros por debajo del mar, y a más de 120 kilómetros de las costas de Sumatra. A pesar de su fuerte magnitud, el terremoto no debería haber causado tanta devastación debido a su distancia y su profundidad, pero lo que empeoró todo es que se estima que el terremoto en su máxima intensidad duró al menos entre 8 y 10 minutos consecutivos. Esto desató una fuertísima marea que generó olas que llegaron a superar los 30 metros de altura y que se dirigieron velozmente a las costas de Indonesia, Malasia, Sri Lanka, India y Tailandia, y que incluso llegaron a sentirse hasta el Reino Unido y Canadá. La devastación fue repentina y desastrosa. En cuestión de minutos, más de 250.000 personas perdieron la vida y los daños estructurales llegaron a afectar zonas que se encontraban a 8.000 kilómetros de distancia del epicentro del terremoto. La tragedia ocupó los titulares de la prensa mundial y enlutó a familias de casi todos los países del mundo, ya que por aquellos días las costas indonesias se encontraban repletas de turistas que habían llegado allí para festejar la llegada de la Navidad y recibir el Año Nuevo. Hasta ahora, esta ha sido la mayor tragedia ocurrida en épocas navideñas y sus efectos desastrosos se perciben incluso hasta la actualidad. Pero algo más que se percibe actualmente es la enorme cantidad de energía paranormal generada debido a las muertes repentinas que el devastador tsunami dejó tras de sí. Actualmente, los taxistas de la zona están habituados a recoger pasajeros totalmente heridos, apostados al lado de las carreteras y que simplemente desaparecen en medio del recorrido. Los espectros fantasmales se manifiestan también en las playas del lugar, en donde el turismo paranormal poco a poco gana terreno debido a las cientos de personas que llegan hasta allí con la intención de presenciar con sus propios ojos las apariciones que ocurren diariamente en el lugar. Y con esta trágica anécdota terminamos este siniestro recuento de sucesos catastróficos ocurridos en Navidad, que como vemos, además de teñir de dolor las festividades de la época, también han generado un cúmulo de situaciones inexplicables que unen a la Navidad con la más fuerte energía paranormal. Y eso es todo por ahora amigos, muchas gracias por ver el video y apoyarnos. Si lo disfrutaste, por favor no olvides darle like y suscribirte. También es importante darle a la campanita, ya que así recibirás las notificaciones cada vez que subamos contenido. Si quieres y puedes apoyarnos de una forma más directa, no olvides unirte a la familia de miembros del canal y comenzar a disfrutar de beneficios únicos que incluyen publicaciones y series exclusivas, además de muchas ventajas que te harán vivir el terror de una forma mucho más inmersiva. Te invitamos también a seguirnos en nuestras redes sociales, estamos en Twitter, Facebook e Instagram, pues en ellas podrás encontrar contenido completamente exclusivo. Igualmente encontrarás los links directos abajo en la descripción. Así que nos estaremos viendo en una próxima ocasión. Hasta pronto.